Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Hoy estamos a día 9 de junio del 2023 y como suelo indicar, madre mía, qué rápido pasa el tiempo, es impresionante. Realmente esto es una lucha a contrarreloj y es que muchas veces nos damos cuenta que estamos pues casi a principios de año y ya se ha pasado la mitad. Es decir, estaríamos ya cumpliendo el recorrido, la mitad del recorrido, como decimos, de la vida, ¿no? De la vida y en este caso del año 2023. ¿Quién lo iba a decir? Dios mío, es increíble. Y como digo, a veces da hasta, bueno, hasta un poco de miedo decir, pero ¿cómo puede pasar tan rápido el tiempo con lo bien que nos lo estamos pasando? No quiero que pase el tiempo tan rápido y quiero que pase un poquito más lento. Es así, pero la vida pasa, pasa y no nos damos cuenta, ¿eh? Pero como digo, mil bendiciones para todas vosotras y vosotros. Espero que estéis muy bien el día de hoy. Espero que estéis con fuerza y, como digo, disfrutando de todos los momentos que nos da la vida y, sobre todo, los momentos que nos da este día de hoy, que, como digo, es fabuloso. Es muy pronto por la mañana ahora mismo y están saliendo muchísimas novedades en relación a esta serie, la serie de Shakira. Madre mía, por cierto, estamos viendo, efectivamente, cómo se encuentra nuestra barranquillera con el tema de su papá. Vamos a estar hablando de muchas cosas, efectivamente, el tema de su papá, el tema del juicio de Clara Che y Gerard Piqué, el hecho de que hayan decidido ir a por periodistas, que esto, madre mía, tela marinera. Y también, bueno, vamos a estar hablando de la boda del hermano de Gerard Piqué. Vamos a estar hablando de la mamá de Lewis Hamilton. Madre mía, de la de cosas que se vienen y, sobre todo, dónde está Shakira ahora mismo. Que, según tenemos entendido, vamos a estar, efectivamente, hablando con nuestros corresponsales en Cartagena, en Colombia. Y cómo estaría a su papá, William Mevara, que hemos estado hablando también con los médicos y nos dicen que los resultados, por el momento, son positivos, aunque hay algo que habrían encontrado que, por el momento, tienen que analizar si es benigno o no. Esto es lo que nos habrían comentado en el laboratorio, que están analizando los resultados de William. Pero tampoco os quiero preocupar, como sabéis, Shakira se está enterando justamente durante esta misma mañana de lo que le pasa a su papá. Así que vamos a estar esperando durante el programa de hoy para ver hasta dónde llega, ¿no?, este problema que podría tener su papá. Pero ahí lo tenemos. Tenemos a Lili Estefan, por cierto, que le habría dicho a Clara Chía que es bastante desubicada la mujer. Sí que es verdad que esto es muy importante hablarlo porque hemos estado comprobando cómo Clara Chía parece que, bueno, le ha cogido gustillo a esto de la fama, ¿no? Le ha cogido gustillo a esto de ser famosa y aprovechar, de alguna manera u otra, su maldad. Porque, como comentaba Lili Estefan, entre otros, por ejemplo, el programa del Gordo y la Flaca, y también, como hemos estado viendo, que Jordi Martín ha sido atacado, literalmente. Mirad, a mí no hay otra cosa, no hay una cosa que me moleste más, sinceramente, que un famoso, ¿no?, o un famoso gracias a la prensa realmente denuncia a la prensa, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Además, es hacerse pipí en tu propio tejado. O sea, intentar que la prensa te tenga miedo, en algún sentido u otro, esto no se va a conseguir nunca porque, y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta porque esto pasa mucho en periodismo, incluso, ¿eh?, algunos compañeros en las otras cadenas, por ejemplo, podemos comprobar en Telecinco mismo, en España, como dicen, no, es que Jordi Martín se lo merecía. O sea, ese tipo de personas, yo, de todas formas, no es que no las entienda, las entiendo porque tienen una rabia en el cuerpo. Yo entiendo que tienen rabia en el cuerpo y desean el mal a las personas. Incluso desearían que Jordi Martín estuviera en la cárcel para que no pudiese informar. Yo os digo, han llegado a comparar a Gerard Piqué con Hitler, incluso. Y la pregunta que se hacían muchos, ¿es Gerard Piqué, Adolf Hitler?, decían, ¿no? ¿Quién es Adolf Hitler? Es un dictador este que tenía un bigote en la Segunda Guerra Mundial que no permitía, literalmente, no permitía, pues, a la prensa informar. Si informaban algo sobre él, tenía que ser muy, muy bueno. Tenía la prensa pagada, efectivamente, como los dictadores. Y Gerard Piqué está siguiendo los mismos pasos. Así que la pregunta que se hace Lili Estefan, Lili Estefan, estamos ante una, vamos a decir, ¿no?, una especie de poder oscuro de tanto Clara Chía como Gerard Piqué, Clara como mujer, de dictador absoluto, como tipo Adolf Hitler, como decimos, por eso se le está comparando con él. La famosa frase, es Gerard Piqué Adolf Hitler, ¿no?, y se lo preguntaba incluso seguirá, porque ya está empezando a desear que vayan periodistas en la calle, periodistas en prisión, porque habrían pedido incluso, o habrían intentado pedir prisión para los periodistas, como Clara Chía, como comentaba Jordi Martín en el juicio, diciendo, es que Clara Chía decía que tenía ansiedad por mí, quería que yo fuese a prisión. Eso es brutal. Eso estamos hablando que ni en las peores dictaduras del mundo se ha vivido algo así. Y como digo, después salen los compañeros de Telecinco de Lili Estefan diciendo, es que tal vez se lo merece, porque se ha pasado. O sea, vosotros no sois jueces para decir, es que sí que tiene que ir a prisión, porque se lo merece. Eso lo he llegado a escuchar de incluso periodistas. No estoy hablando de gente que sea opinionista en internet o que opine, porque eso es una opinión, al fin y al cabo, de muchas personas que pueden tenerla según siempre la prensa hable. O sea, si la prensa, sale la prensa de Telecinco y dice, periodistas, y dicen, es que se ha pasado Jordi Martín haciendo ciertas cosas y debería ir a la cárcel, por favor. Eso es el pensamiento del retrógrado. Ese es el pensamiento del dictador. ¡Ojo! Y vemos que Clara Chía se está viniendo arriba en esta posición en la que dice, a ver si puedo conseguir que arresten a periodistas, porque yo merezco que no hablen de mí. Sí, es que es lo que comentamos. O sea, si hablan de ti, Clara, si hablan de ti, Gerard, es porque la gente quiere saber. O sea, no se habla de ti porque a los periodistas le apetezca. Vamos a ver. O sea, sí que es verdad que hablar de vosotros no es una cosa que a mí personalmente me gusta. Yo prefiero hablar de mi Shakira, que, como digo, estoy enamoradísimo de ella. Me encanta Shakira. Y, por ejemplo, en este tipo de noticias, pues bueno, porque la gente quiere saber de vosotros. Quiere saber qué es lo que vais a hacer. ¿Pero por qué? Porque tenéis un vínculo con Shakira, que son los niños, ni más ni menos. Si vosotros no tuvierais nada que ver con los niños y si vosotros dejaseis en paz a esos niños, iríais por vuestra cuenta y nadie querría saber nada de vosotros porque sois indiferentes. Es decir, vais en picado. Gerard Piqué y sus empresas van en picado. No tiene audiencia en televisión. Y más que la chía, pues es una roba a maridos. No es más que eso. Pero resulta curioso ese afán de poder de decir, venga, vamos a meter a periodistas en la cárcel. Esto es brutal. Es brutal. Yo no me lo imaginaba. O sea, no creía que pudiese llegar la maldad de una persona tanto, sinceramente, cuando una persona está informando nada más, ¿no? Porque la gente quiere ser informada. ¿Por qué? Porque no debe haber censura. Si la gente quiere algo, quiere saber algo, hay que darle a la gente ese algo, ¿no? Y por eso se le da esta información, que parece que no lo entienden. Vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos. Un besazo y muchas gracias por ser como sois y muchas gracias por seguir con nosotros. Hasta luego, amigas y amigos. Nos vemos.